El hecho de que la historia también suceda con estos personajes que en realidad es la misma persona, la misma alma, que se vuelve a reencontrar, porque en el 1640 ese amor era prohibido, era muy difícil y quedaron ahí cosas pendientes. Y al encontrarse, bueno, surgen chispas de todos los colores. Ya están con nosotros hermosísimas, que lico, guapísimos, Sebastián Rulli, guapísimo. El extraño retorno de Diana Salazar. Bienvenidos, hermosos. Muchas gracias. Nos encanta tenerlos aquí siempre. Gracias, gracias. Bueno, pues vámonos directo. Angelique, hermosa, ¿qué se siente ser protagonista de una historia que sin duda es icónica, que fue muy impactante en su época? Y que, bueno, hay muchas generaciones que no la han visto también. Así es. Entonces, pues además, compartir escena juntos. Me siento muy afortunada, porque efectivamente es un personaje emblemático y me gusta creer que los personajes nos eligen. Y así eligió que se pudiera hacer en este año con todos los elementos necesarios para que pudiera hacerse este bombón de proyecto, que sí me tiene muy contenta haber trabajado con Sebastián, haber contado con su apoyo, poder contar esta bella historia de amor y con cada uno de mis compañeros, porque la verdad la pasamos muy bien y estábamos todos muy conscientes de que estábamos haciendo un proyecto muy emblemático y le pusimos el alma a cada uno de los episodios, a cada una de las escenas. Es un proyecto muy significativo en mi vida. Qué maravilla, qué diferente también, ¿no? Sí. Ahora, este personaje que tienes al lado, que se llama Sebastián, ¿se portó bien, Erano? Se portó bien. ¿Hay alguna queja que quieras? Luego lo hablamos, Negri. Muy bien, muy bien. Mi hermano. Mi hermano. Esa barba de chivo, que tú te ves guapo con lo que sea. Me estabas contando, estabas contando. Es una nueva versión. Hablábamos de que hay una gran producción, las escenas son tiradas de otra forma. Cuéntanos un poquito, ¿de qué se va a sorprender el público de Diana y Mario? Tiene un valor de producción muy alto. Evidentemente, es una historia mucho más compacta. Estamos hablando de una temporada de ocho capítulos que a partir de hoy ya se puede ver en VIX y con unas locaciones espectaculares. Estamos viajando en la época, 1640 y actualidad. Entonces, vamos a recorrer lugares maravillosos. Y el hecho de que la historia también suceda con estos personajes, que en realidad es la misma persona, la misma alma, que se vuelve a reencontrar. Porque en el 1640, ese amor era prohibido, era muy difícil. Y quedaron ahí cosas pendientes. Y al encontrarse, bueno, surgen chispas de todos los colores. ¡Qué bonito! Chispas y chispas y chispas. Ahora, tu callazo, tu personaje, Joaquín, la tiene muy difícil. Se tiene que enfrentar al amor de estos dos canijillos que son prácticamente almas gemelas. Cuéntanos un poco de tu personaje. Pues estuvo difícil. Desde las lecturas, yo como que ya sentía que ellos traían algo de química. Un poco complicado. Muy sensible, muchachos. Muy sensible. Sí, sí, como que ya no traen eso. Muy bien, doctor. Muy bien, observador. Pero fue muy interesante el acercamiento a este personaje, que es un psicoterapeuta que trabaja con trastornos del sueño. Y llega el personaje de Diana Salazar a su consulta. Y a través de ciertas terapias alternativas, como la hipnosis, las regresiones, se da cuenta que estos sueños no son solo sueños, sino que son portales a otras épocas, a otros tiempos. Entonces, a partir de ahí, empiezan a armar este rompecabezas. Y también se empiezan a cuestionar por qué cuando se juntan estos tres personajes, hay como una fuerza desconocida que les mueve el mundo. Entonces, pues ha sido muy interesante abordar esta historia tan icónica desde una perspectiva muy moderna, hablando de este tipo de... Hablando de la ciencia, de las terapias alternativas, de las cosas más metafísicas. Y pues ha sido muy bonito, la verdad, que fue una gran experiencia. Y yo sí me voy a sentar todo el fin de semana a ver los ocho capítulos, porque tengo muchas, muchas ganas de verlos. ¡Yo también! ¡Tan bonito, tan diferente! Yo también, yo desde ahorita. Oigan, vamos a ver una probadita precisamente, porque si están emocionados con la plática, nada más echéle un ojito para que vean qué chulada el extraño retorno de Diana Salazar. Nos conocemos. Tuve la misma sensación. Diana, estamos a punto de descubrir algo que ninguno de los dos imaginamos. ¡Guau! ¡Cuánta los ojillos! Sí, sí, eso es emblemático. Nola, a ver, han visto parte de... La van a ver de jalón. Este fin de semana. Este fin de semana toca. Sí, nos dijeron, mejor nos las levantamos todas. Vimos el primer capítulo. Ya se vio el primer capítulo. Ahora, ahí va una pregunta bien profunda. No, ¿sabes qué? Yo creo que todos los actores, y lo hemos dicho siempre, se ven las escenas de pasión, de beso y todo, pero si hay algo, siempre es un respeto entre compañeros. No importa que sea tu pareja, pero aquí hay escenas de pasión más elevadas porque lo requiere la historia. No, porque no lo vivan, ¿verdad, mi hermano? 100% la historia nos daba muchísima pasión. La época en pasión es bellísima. Y un amor que tiene que pasar 400 años y volverse tan carmático es porque deja algo demasiado sembrado. Y sí, hay escenas muy subidas de tono para lo que hemos hecho, pero que son muy cuidadas, que son muy sutiles, que son muy justificadas, muy dentro de la situación. Y fue un placer hacerlas. Supongo. Se me hace que les desean, oigan, ya bájenle un poquito. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Échenles agua! No, pero crean que no fue nada fácil. Es lo que yo quiero abordar. Es que es difícil, no importa quién, son grandes profesionales, pero es muy difícil. Protégese a tu compañera, este el staff. Vamos. Totalmente, no estás solo y obviamente cuentas con el respeto de todo el staff y todo el equipo y también compañeros, pero te sientes vulnerable. Estás ahí esperando a que todo esté en su momento para que se pueda hacer la escena. ¿Cómo es la vida? Y luego las cortan, ¿no? Y luego otra vez. Y luego uno dice... Y protege a alguien Y no sabes qué va a salir. Entonces, bueno, yo creo que quedaron muy bonitas. Estamos interesados en verla. Luego, coméntenos, a ver qué les pareció. Ocho capítulos. Ocho capítulos. ¿Es un triángulo? Es un triángulo, sí. Digamos que empezamos a ver justo eso, que como que cuando nos juntamos los tres empiezan a pasar cosas extrañas y eso es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de los capítulos, qué es lo que une a estos tres personajes y si los une algo de ahorita, del pasado, de qué está pasando. Entonces, sí ha sido muy interesante toda esta relación. Y el doctor tenía la llave del portal, como que dijo... Oigan, oigan, pero hay otro triángulo. No se les olvide Cassandra Sánchez Navarro, que también es triángulo. Sí, aparece también en una parte. ¿Quién más está? Lorena Granllevis. Lorena, El Chapa, Monika Gion, Sergio Reynoso, Rubén Sanz, Eduardo Victoria, Paola Toros. Sergio Reynoso. Y produce W Studios, que la verdad hizo un nivel de producción increíble. Visualmente es muy atractiva la serie. Así que sí, creo que tiene todo, tiene de todo. Veanla, veanla. Ocho capítulos. Muchas, muchas... Dígame, señora. Perdón, ocho. Ocho capítulos. ¿te los ayuntas de Jalón? Cierto. Oiga, pues muchísimas felicidades. Gracias. Los queremos mucho. Son grandes amigos, compañeros, generosos. Bueno, querido. Boller en la piel del extraño retorno de Diana Salazar. Trabajo que elogió la misma Lucía Méndez. Solo nuestra cámara captó escenas en el antiguo edificio del ex convento de Santa Mónica. Disfrutando este sueño hecho realidad, la magia que envuelve hacer un proyecto de época, hacer un proyecto con un personaje como es Diana Salazar, con tantas características únicas y pues agradecida, disfrutándolo. Angelique celebra haber grabado con su pareja, Sebastián Rulli. ¡Ocho! La historia se grabó en diversas joyas arquitectónicas del siglo XVI para recrear la época. Somos muy privilegiados de los lugares que hemos visitado, cercanos a la Ciudad de México o en la misma Ciudad de México y tienen toda su historia y pues son parte ahora emblemática de esta versión que va a ver el resto del mundo sobre México. Angelique agradeció el apoyo de Lucía Méndez y recalca, esta será otra versión Lo agradezco infinitamente, de verdad, gracias Lucía por mandarnos tan bonita energía de un proyecto tan emblemático para la televisión y la historia de México. Lucía hizo un trabajo inmenso con el efecto de los ojos, que era algo que no se había visto tampoco. Y aquí, obviamente, conservamos toda esa parte emblemática de esta gran historia que marcó la televisión mexicana. Es el extraño retorno de Diana Salazar por VIX con la gran Angelique Boyer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!